Hola que tal gente, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Kingdom Hearts 0.2 Beard by Sleet at Frammentai Passage, Passage o Passage o como que cojones se diga Chavales empezamos nueva serie de Kingdom Hearts porque tenía ganas de subirla Y vamos a empezar con este pedazo de fragmento antes de continuar con Kingdom Hearts 3 Esto pasa antes de Kingdom Hearts 3 Así que vamos a darle sin más dilación y vamos a empezar aquí con esta pedazo de puntualidad de juego Yo ya me lo he pasado, lógicamente Pero quiero traerlo al canal, quiero traerlo a vosotros y a todo el mundo que pueda verlo Controles, contra bloqueos, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo pero bueno Como podéis ver me he hecho un marquito aquí arriba, un marquito de Kingdom Hearts Guapo, guapo, por lo menos a mi me gusta Ojo cinemática Empezamos con cinemática guapa de la Keyblade 4 De la guerra de llaves y espadas Kingdom Hearts Estoy deseando que salga ya el 3 tío Va a terworth, va sin espada 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 La gran batalla con Xehanort está cerca de nosotros. Como sabéis, debemos tomar acción para mantener los 7 Puerlites seguros. Y por eso, debemos asesinar a asesinar los 7 Guardiadores de la Light. Es hora de volver a nuestro mundo, los 3 Keyblade-Wielders que perdimos durante un décimo de décadas. Ventus, Terra y Aqua deben ser salvados de sus sueños, porque tienen más que ver. Segurando su primera batalla con Xehanort, el corazón de Ventus no fue de despertar. Y por eso, Aqua encontró una lugar segura para concederlo. Pero cuando se empezó en busca de su otro amigo perdido, Terra, cayó a un lugar donde no hay vuelta sin fuera. Está en el mundo de Kingdom Hearts, el mundo de la oscuridad. Debemos ayudarla desde fuera. Lo vi en el reino de la oscuridad. Así que, el pasaje trata de que somos Aqua en el reino de la oscuridad. Vamos a ver lo que vemos desde dentro del mundo del reino de la oscuridad. Espero que no se meta una canción de la hostia, de Utada o de alguien y mesarte el puto Copi. Que va a ser lo más posible. Pero bueno, como no monetizo, me suda el capullo. Yos, Kingdom Hearts, 0.2. Me encanta la voz de Aqua. Que mazo, tío. Juegazos todos los de Square... Eddie, Squaresoft, Disney, Final Fantasy, Kingdom Hearts... Todo. Y los de la moda que llegue. Mas... Y los reyes y los de la moda. 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 Porque yo no me pulpo. Y los de la moda. Casi que dejo el opening y ya vemos el capítulo Puedo saltarlo, pero es que merece la pena verlo Ya me ha saltado el cómic The Organization Vanitas Los dos poseídos contra algo Terra Océano Oh Rutan Y mira que yo ya lo he visto Ojo, que yo ya lo he visto Y me encanta, ahí esta Vicky A Vicky A Vicky No 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 Qué transiciones Qué belleza de juego, tío En esta guía aprenderá los controles básicos Ver guía, sí, vamos a hacerlo de tal, tal Inclina para mover a agua, sí Todo correcto O sea, el El La dinámica El dinamismo Está brutal Aquí atacamos Con el círculo, saltamos Con la cruceta Movemos hacia magia, objeto y atacar Círculo para saltar, mantén para saltar más alto Si lo mantienes pulsado Pues salta más alto, lógicamente O sea, así, pequeño salto, pero así salta más O sea, como se queda ahí En el stand-by, en el aire Para una caída más lenta Pero bueno, vamos a lo que nos interesa Que es jugar ¡Jugar! ¡Sí, estoy jugando! Me pone nervioso estos juegos Como que me meto ahí En el pellejo de ¿Qué hace en medio de la oscuridad El mundo de Cenicienta? ¿Qué hace? Porque es un puto recuerdo Es un fucking recuerdo ¡Vamos allá! Ataca así Esa es la especie de final Con el cuadrado bloqueamos ¿No? ¿Cuadrado? ¿Rodamos? Nada Conteniéndonos estáticos Bloqueamos Escudo de luz R para fijar De lo que viene siendo el objetivo señores O sea, esta guía es la hostia Porque te dice todo lo que tú ya sabes Porque si no lo sabes Puedes conseguirlo Jugando 5 y 10 segundos A este juego Pero bueno Vamos a picarte Para que Acabe la guía más rápido El tiempo no existe En el reino de la oscuridad Ojo de mi perra Se llama agua por el fuego Ojo Camino sin cesar En el reino de la luz Pasan días o años Con cada vez que Paso que das Sé que va a pasar algo malo Sí Debo apresurarme Mr. fucking apresure Vamos Lleguemos al mundo de Cenicienta 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 I guess I know which way I'm going Por ahí No por allí Coño Perdonar mi puta dislexia Leyendo tío Es que no sé Ni putamente leer Si te ponen el comando tío O sea Y aquí abajo Tiene todo Puedo asignarlo Aquí Por lo tanto Voy a asignarlo Ok Sí voy a asignarlo Y hoy me lo tomo Con un par de huevos Pero bueno Creo que se asignan el menú Pero bueno No pasa nada Hace mucho que no sentía algo así En el corazón Este lugar Tiene algo Tiene algo de calidez De recuerdo Al final Al final Que brutalidad de juego Y el 3 es más brutal aún Parece que las cosas peoras son Más encarazados Más encarazados El nivel estándar Con el que acabas el juego Es nivel 50 Entonces aquí es como Continúa Beat by Sleep Para consultar los controles Básico pulsa Option Para ir al menú principal Y selecciona ayuda En cualquier momento Venga vale No me va a hacer falta Pero gracias por la información Trofeo ganado Errante en la oscuridad Vale Me están dando trofeo Porque este juego Lo jugué en otra cuenta Entonces los trofeos Están en la otra cuenta Por si había alguna Alguna duda Alguna pequeña duda El tipo sentado Pensaba que no tenía nada Que ver Se refiere a cuando Se sumergió en la oscuridad Terra Ventus Os recomiendo que juguéis al juego Tal Beat by Sleep Que yo lo subiré también Es un juegazo Es un juegazo Debería haber subido primero Beat by Sleep Y luego la continuación Pero bueno Vamos a empezar por el final Como muchos tipos de películas O muchos tipos de De historias Que te Te proyectan el final Y tú Te quedas con ganas de decir ¿Por qué llego esto aquí? Entonces Ves el principio Es una técnica de marketing Marketing del vuelo Lo que pasa es que ya llevamos Trece minutazos de vídeo Tío Y tampoco quiero ahí Que placa se haga muy Muy enorme O sea Vamos a hacer un par de minutos más Y corto ya en el siguiente capítulo Si veo que tenéis mucha ansia Bueno Os subo De todas maneras Seguiré grabando Y iré lociendo por tanto También en este mundo Todos pensamos que Estábamos Salvos Estaban a salvo Y no solo las personas El perro A la espera de su dueño El gato Acurrucaron un rincón Tantas y tantas vidas Árboles Flores Flowers No hay nada más triste Que descubrir Que todo lo que conoces Ya no existe La desolación de este lugar Es insoportable ¿Qué quieres? Estás en la oscuridad ¿Qué quieres? Pero tú eres el atismo de luz Ya basta No puedo seguir viviendo En el pasado Claro, tronco Cumple las condiciones específicas Del objetivo Y obtendrás Prendas y accesorios De armarios de Aqua Como alitas Como orejitas Y como su puta madre Aldea fortificada Dirígete al castillo De los sueños The cast of dreams Brutal, eh Mi nivel de inglés Es brutal, eh Habéis dado cuenta, ¿verdad? Vamos a llegar hasta el punto De guardar Y ahí lo dejo ¿Vale, chavales? Tampoco quiero que se haga Muy, muy extenso el vídeo Es que el comienzo es así Es particularmente Tutorial y de historia Vale Vale, nos lo ponen chungo Para llegar al castillo De Cenicienta El camino se derrumbó Al avanzar El reloj Así que el reloj Está roto Debo arreglarlo No pude llegar a tiempo Pero el tiempo no existe En este lugar Solo el reloj Arreglesmoslo Arregre Arregle Mos Lo Bum Ala A mamarla parla Ahora retrocede Y sale un poco de camino Tengo que encontrar Todos los fragmentos De reloj Para que se Habilite el camino Guay, guay, guay Guay, guay, guay Lo sabía Vale Al utilizar el chifo Se va Vale Puedes usar objetos Y magia Desde el menú De comando Para acceder a ellos Rápido Asignándolos A un acceso directo Lo que yo he dicho antes Venga Se ha bloqueado Un nuevo nivel O sea Ahora tenemos que buscar Una vez allí arriba Tenemos Reloj Tenemos que buscar Cinco Lo que me jode Es que no puedo guardar Tío El mapa Ve El mapa Lo primero que te encuentras En un En un Cofre Es un mapa Me gustaría poder guardar Para poder Parar De verdad que no puedo guardar Joder No me acuerdo Donde podía guardar Creo que era más adelante Ah no Aquí Vale Perfecto Ahí lo tenemos Punto De guardado Señores Brillante Brillante Escenario Muy currado Muy guapo Muy bonito Así que chavales Lo vamos a dejar por aquí Que ya llevamos unos Casi 20 minutazos De vídeo Y en el siguiente vídeo Conseguiremos Los fragmentos de engranaje De reloj Para habilitar el puente Y en el siguiente Del siguiente Seguramente ya entramos En el castillo de Cenicienta Este prólogo Es muy corto O sea Me parece que tiene Un par de horas de juego Así que voy a hacerlo En varios fragmentos de vídeo Para que no se haga muy pesado Espero que os haya gustado Vuelvo de nuevo a Youtube Porque llevaba como Dos semanas Sin subir vídeo Y voy a empezar Otra vez a subir vídeo Y nada chavales Espero que os guste A mi me pasó en este juego Me apasiona Final Fantasy Retomaré Final Fantasy Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Adiós